Amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Oigan, hoy el día amaneció nublado y la temperatura máxima va a ser 91, que está perfecto. Y luego con, o sea, nublado, se siente hasta mucho más fresco. Entonces, pues no puse, no puse, no pude pasar esta oportunidad de salirme a caminar. Les dije en el video anterior que ya el calor ya había llegado terrible. Y pero hoy, ay, aquí, ¿sabe qué? Parece como un animal, como tripas. Hoy amaneció muy bien, está corriendo vientecito, está muy a gusto. ¿Y saben qué? Lo más especial de todo es que yo siempre había querido y había pensado, ¿qué será el andar caminando afuera en la montaña cuando esté lloviendo? Y pues bueno, hoy me tocó. Ahí me miran los pelos todos, todos locos, pero no importa. Está lloviznando, me estoy mojando un poquito, un poquito, ¿eh? No piensen así que, ah, ridículamente ya estoy escurriendo. Pero no, nada más poquito, está chispeando. Entonces, está perfectísimo. El calorcito mínimo que se sentía con el agüita que está cayendo, me está refrescando. Bueno, entonces, pues bueno, siento que es como un regalo, un regalo el poder andar aquí afuera y con este clima tan, tan bonito. Una, que los días nublados me encantan. Otra, que, pues que está bien suave, que puedo andar acá afuera. Y que está lloviendo y que siempre había querido andar afuera en la montaña cuando estuviera lloviendo. Bueno, bueno, los dejo por ahorita, voy poniendo atención que no vaya a haber víboras. Aunque no sé si las víboras se esconden cuando llueve. Yo pensaría que sí, ¿verdad? Pero no sé. Es mejor ir, pues, mirando, cuidándome que no vaya a pisar uno, que no vaya a llegarle muy cerca a una. Si me ven los ojos así como un poco papujados es porque he descubierto, amigos, que el llorar no es para mí. Sí, les digo porque creo que desde hoy en adelante tengo que mantener mi vida. Aunque uno en ocasiones también llora de felicidad. Me acaba de caer una gota aquí. ¡Qué rico! Hidratación gratis. Sí. Ustedes saben, todos pasamos cositas en la vida. Entonces, pues, anoche lloré un poquito. Y inmediatamente los ojos se me hinchan demasiado. Aquí mis párpados, no sé, como que retienen mucho líquido, mucha agua. Y en realidad, o sea, si sigo llorando, si no me controlo, parezco como rana. Así, con los ojos muy, muy hinchados. Entonces le dije, Antonella, mi amor, eso de llorar ya no es para mí. Y creo que ya en mi vida ya he llorado bastante. Y ahora ya he llegado un tiempo, un momento en mi vida donde mi cuerpo me está diciendo, no, Sara, ya no. El llorar ya no es para ti. Tienes que simplemente buscar la felicidad. Y bueno, las lágrimas de alegría, vamos a decir, por lo general, llegan y lloras así como que te sientes muy contento, muy agradecido. Y luego ya se quita rápido, ¿no? Pero el llorar de tristeza como que trae más sentimientos. Y entonces pues como que duras llorando más. Y ahí es cuando se me hinchan los ojos como rana. Bueno, si a ustedes les pasa lo mismo, es la vida diciéndoles ya, basta, basta. El llorar ya no es para ti. Busca la forma de siempre estar feliz, siempre estar contenta. Y bueno, obviamente sabemos que no se puede, ¿verdad? Pero creo que para mí por lo menos es como controlar, controlar un poquito más mis emociones, mi vida. Y decidir, ¿quiero llorar por esto o no? Pero si lo siento, pues lo voy a hacer. Así parezca rana. Porque ya les he dicho que no es bueno mantener, cuando sientes así una emoción fuerte, o tristeza, o alegría, o enojo, no es bueno quedártelo aquí adentro. Con tal de verte bella, sin los ojos hinchados. No, mejor saquen esa energía, ya sea positiva o negativa. Sáquenlo, amigos. Lloren. Lloren lo que tengan que llorar. Y no dejen que la gente les diga, en especial a los hombres, ¿no? Allí hay un lugar que me encanta mucho. Les enseño. Aquí. Porque miren, hay un árbol. Y luego está esta piedra. Y está lo suficientemente grande como para sentarme a descansar. Quizá me siento aquí un ratito. Sí, que a los hombres en general, bueno, por la mayoría del tiempo, desde chicos, se les dice que... Siempre me da miedo sentarme porque pienso, ¿qué tal hay una víbora por ahí abajo? ¿Una lacrán? ¿Una araña? Algo. Sí veo una telaraña, pero no veo la araña. A lo mejor se fue a bañar. O a comprar otra telaraña. O sea, sí, que a los hombres les dicen que... Bueno, voy a decir, en los tiempos cuando yo estaba más chica, ¿no? Les decían, o sea, casi como diciéndoles que si lloraban eran como mujeres. Eran como afeminados, vamos a decir. Y se me hace muy feo eso. Porque tanto hombres como mujeres somos seres humanos. Tenemos sentimientos. No porque sea un hombre quiere decir que no siente, que no le duele, que no se lastima. ¿Ya me dieron ganas de llorar? Ahorita con los ojos todos empapujados, ¿verdad? Entonces, pues no, amigos. Amigos. Ahorita les estoy hablando a los hombres. No se crean eso de que el llorar no es para los hombres. También ustedes, si tienen problemas, si están pasando por algo, saquen esas emociones. No se las queden ahí adentro por vergüenza o por temor de que van a pensar que, no sé, que soy débil o que soy muy emocional. Y no importa. O sea, en realidad, eres un ser humano. Entonces, saca eso. Sácalo, sácalo. Yo también. No importa. Ya decidí otra vez. Es más, de ahí a aquí ya cambié de pensar. Si quiero llorar, voy a llorar. Que se me hinchen los ojos. Que me vea la gente. Que los párpados me truenen. No, 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 no. Por favor, no. Que los párpados no me truenen. Pero en serio, miren. Déjenme arrimo de la cámara un poquito. Aquí, en esta parte en especial. Y ya me puse hielo en la mañana, ¿ok? Y acá también. No sé si los cierro y si puedan mirarlo ustedes. Pero aquí en las esquinas especialmente lo traigo todavía inflamado. En la mañana se veía hasta delgadita la piel de ahí. Entonces, pues bueno. Y no, no creen que es nada grave, ¿ok? O sea, obviamente en mi mente y en mi vida, vamos a decir, sí. Sí, sí, en el momento se siente así como que es algo grave. Como algo que me hace llorar, ¿no? Pero no, no es algo así de debido a muerte. Ay, amigos, miren. Déjenles muestro algo. Los cactus. Yo pensé, no, ya las flores ya pararon. No. Ahora están saliendo en los cactus las flores amarillas. Ya los rositas ya dieron todas las flores que iban a dar. Luego salieron unas amarillas como color oro. Ahora están saliendo unas amarillas. Estas que son como color amarillo bajito, clarito. Y luego, no sé si miran ahí los cactus. Ahora están, miren, ese que está acá. Acá. Ese tiene, a ver si me puedo acercar con la cámara, ¿ok? Están dando flores. Unas flores blancas y algunas. Están repletísimos. Y dan las flores en la parte de mero arriba. Déjenles, doy la vuelta para que puedan mirar. Allá, una pareja. Ahorita los voy a alcanzar. Miren cuántas, cuántas, no sé cómo se les puede llamar eso, pero cuántas flores va a dar. Y luego vamos a ver este. Este ya tiene flores. Están hermosas. Hermosísimas. Está repletísimo. Y pues bueno, el otro día, en el video anterior, les platiqué de que no tengamos miedo, ¿verdad? Y sigo con lo mismo. No tengan miedo a hacer cosas, amigos. Y lo que yo les platico, yo lo uso en mi vida. De que si de repente ya algo no está funcionando en mi vida, y yo veo que lo mejor para mí es hacer un cambio. Entonces, así tenga miedo o no, me voy a empujar yo misma a poder hacer eso. Ay, nunca había visto esta piedra. La estoy viendo por primera vez. Está como perfecta para sentarnos. Sí, perfectísima. Está como planita. Ay, qué rico. Sí, o sea, lo que yo les platico lo implemento, ¿no? En mi vida. En Quito se anunció acá. Y el otro día en el video me dijeron, ay, ¿sabe qué bonita tu piel? Y que no sé qué. Miren, aquí están las manchas que les dije. Ahorita no traigo aquí también. Por un tiempo acá alguien me dijo que sí tenía bigote y que sí me lo rasuré. Sí, me rasuré el bigote. Soy panchavilla. No, también como que la mancha como que se hizo así. Y luego aquí. Y luego acá. Y ahorita se nota mucho más por la luz que estoy acá, pues, afuera, ¿no? Pero como cuando sea adentro y luego más si traigo como un poco de mojillaje, pues, ahí se desvanecen un poco. Pero sí, amigos, ahí están las manchas. Pero miren, no importa. Yo me voy a salir. Sí traigo bloqueador solar. Está nublado. Pero sabemos que yo no sabía antes. Pero que en los días nublados. Yo pensaba, no, pues, qué rico, ¿no? Vámonos para afuera. El sol ni me va a quemar. Y si te queman menos. Bueno, dicen, dicen, ¿eh? Que te quema, según eso, que quema más. Pero a ver, ¿cómo es como cuando uno va a un balneario? Aquí es otro lugar que me gusta. También porque hay un árbol. Cuando uno va a un balneario y está el pleno sol de, pues, afuera, te chamusca. Y luego vas a un balneario y está nublado y no te chamuscas. Entonces yo digo, obviamente, quema menos. Entonces, uy, qué es aquello. Déjenme ver. No, es un palo. Un palo seco. Ah, el otro día sí andaba buscando yo un palo seco. Como para ponerlo en mi casa de decoración. Pero bueno, una que dicen que no me puedo llevar nada de la montaña. Ah. Bueno. Y luego la otra. Que estaba así. Sí me encontré uno que me gustó. Pero estaba como muy metido debajo de un árbol. ¿Qué hay allá? Veo. Parece como si fuera una rana. Pero aquí no hay ranas. Un sapo. Pero bueno, el último no me lo llevé, obviamente. Una porque estaba por allá, hasta adentro. Y para, pues, no, imagínense, ir arrastrando un palo, ¿verdad? Y luego alguien me iba a ver y me iba a decir algo. La gente es bien metiche. Ey, no te puedes llevar nada. Ah, no. Y la tierra que me voy llevando a los pies. Ven, quítamela. No, no se crean. Pero sí, amigos. Uf. Ya casi llego. Ya casi llego allá, arriba. Lo que hice, ahorita me estacioné en otro estacionamiento. Donde no me estaciono regularmente. Me vine caminando por la montaña, por la orilla. Hay como un caminito. Y luego ya ahorita le estoy dando para arriba. Voy a llegar a cierto punto. Le doy la vuelta. Chu, 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 chu. Y luego, cuando llegue allá, de nuevo a, vamos a decir, donde ya esté empavimentado. No sé si le voy a dar por el pavimento o por la montaña nuevamente. Uy, ojalá que se esté escuchando bien. Porque está corriendo bastante viento. Y a la vez se está escuchando mal. Vamos a ver. Amigos, creo que me voy a empapar, ¿eh? Ahorita reciba un poquito. Y ya eran gotas más, más fuertes, más pesadas. Y luego la pareja que les dije que iba adelante de mí. Ya se regresaron. El camino les sigue. Pero se regresaron. Entonces a lo mejor se la tantearon de que va a llover fuerte. Dijeron, matanga, dijo las changabornos de aquí. A ver, y sí, miren, creo que sí, ¿eh? No sé si lo van a poder mirarte en el celular. Pero para allá se mira como un poquito borroso, ¿no? El celular no lo capta. Pero con los ojos se mira como un poquito, así como si hubiera neblina. Pero no es neblina. Escuché como una campana de vaca. Pero aquí no hay vacas. Entonces a lo mejor es un fantasma vaca. Uy, allá hay más flores en aquel cactus. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Este que está aquí. No, no les pueden ver. Si ustedes viven en el desierto o cerca del desierto, sálganse. Sálganse así nada más. Busquen cactus y van a ver que tienen flores. Dicen que los que tienen flores... ¿Sí recuerdo bien? Ah, no, no, no recuerdo. ¿Para qué les miento? Pero según eso, cuando ya dan un brazo, es porque ya tienen mínimo 70 años. Entonces este amigo que está aquí... Uf, ya tiene muchos, muchos años. Y no sé la verdad si es como un brazo cada 70. No, no creo. Quizá ya cuando cumplen 70, ya comienzan a brotar bracitos, ¿verdad? Y luego las flores también. Ahí se mira. Este también con flores. Parece como si fuera una corona. Una corona de puras flores. Ah, aquí miren. Aquí hay unas flores amarillas. Todavía no están abiertas. ¿Me sentían? ¿No están abiertas? Ah, mi silbato. Lo alcanzaron a mirar. Por si ocupo ayuda. Uno nunca sabe, ¿verdad? La otra vez alguien se rió de mi mochila porque traigo de todo, ¿eh? Silbato. Bastante agua. Entonces, un clip así que también sirve para otras cosas. Traigo un encendedor, una navaja. ¿Qué más? ¿Qué más? Una de estas como para cubrirme si está haciendo mucho frío. O también me podría cubrir de la lluvia. Traigo una paraguas. Ya puse una paraguas aquí en mi mochila. ¿Qué más? Ah, ahorita traigo una toalla. Una toalla chica. Pero esa normalmente la cargo por si voy a... Si está muy caliente, la mojo. Me la pongo aquí con la cabeza y me ayuda muchísimo. Bueno. Los voy a dejar un ratito porque el brazo se me va cansando. Entonces, sí, amigos. No les iba a grabar. Pero luego pensé. O sea, por los ojos papujados, ¿no? Luego pensé, no, ¿qué importa? Ah, porque en muchas ocasiones miramos la vida de otras personas. Así como por... Como ustedes me miran a mí en el internet, en la tele. Y pensamos... Miren, para allá está bien suave. Pero ese está muy largo. Son casi cuatro millas. Y sales por allá, del otro lado de la montaña. Entonces, ahorita no. Ahorita no lo voy a hacer. ¡Uy! ¿Qué se escuchó? Yo escucho como tú. Como si algo se hubiera caído o movido. Pero algo fuerte. Vámonos mejor. Sí, ese está muy largo. Entonces, ahorita no. Vámonos por acá donde... Está bien tranquilito este. Este me gusta por lo mismo. No hay mucha gente. Y... Está suave. Está relajado. Relajante. Me iba a subir al pico. Mero, mero arriba. Pero luego pensé... No, porque ¿saben qué? Estaba... Hay tanto viento en ciertas áreas. Que se escuchaba. Ya ven cómo se escucha el viento, ¿no? Cuando está fuerte. Y al pie de la montaña se escuchaba así. Dije, cuernos, que me subo para arriba. Porque si hay unas partes donde está muy abierto. No, yo toda... Toda flaca. Llega un viento fuerte y me tumba. Me avienta para abajo de la montaña. Ah, lo que les estaba diciendo. De que miramos la vida de las personas a través de... Del internet. De la tele. Y casi siempre, o por lo general. Uno trata de sacar como cosas positivas. No... No platica de sus problemas, obviamente, ¿verdad? O algunas personas, sí. Pero es muy raro. Pero... Y luego, los que estamos mirando, nos creamos una falsa ilusión. Una falsa historia en nuestra mente. De que la vida de ellos es perfecta. Y la mía, no. Ay, no. No, qué bonita su vida. Me encantaría ser como ella o como él. Y la realidad es que todos somos seres humanos. Todos tenemos problemas en algún momento u otro. Todos lloramos. Todos sufrimos. Todos nos reímos. Ojalá que todos. Ay. Porque el reír está bien suave. Y... Y entonces por eso pensé. No, sí voy a prender la cámara. No me da vergüenza que me vean con los ojos así. Medios hinchados. Luego se me quita. Y luego, ya. Ya no me ven con los ojos hinchados. Bueno, amigos. Los voy a dejar un ratito. Estoy pensando. El otro día. Exploré un camino para allá. Pero... Como que no le supe muy bien. Me metí para allá. Y lo que yo quería era como darle la vuelta. Espérenme. Déjenme pienso. No, a esta montaña ya le he dado la vuelta. Te vas por allá por donde les enseñé. Y luego le agarra para acá, para acá. Y sales por allá. Pero lo que yo quería era... Llegar por allá. Darle la vuelta así. Como salir como a la mitad de la montaña casi. Pero no. No se me hizo. ¡Ey! Los pajaritos muy bonitos. Con el pico así largo. Como que se andan peleando por algo. Uno traía como algo en el pico. Un gusanito. Una comida. Algo. Ok, amigos. Oigan. Bien rápido. El otro día. Porque en mi casa... Ya los voy a dejar. Ya los voy a dejar. Y oigan. El otro día... Porque en la casa yo le pongo comida a los pajaritos. Y sí llegan a comer. Se la comen bien rápido. Y luego también le ponemos néctar a las chuparrosas. Y alguien me dijo que no es bueno hacer eso. Que porque luego los pájaros se imponen. O las chuparrosas se imponen. A que les des de comer. Y luego que... Las que apenas están aprendiendo. Pues vamos a decir como... O a cazar su comida. O a encontrar su comida. Que luego ya nos enseñan. Que hace sentido, ¿no? O sea, imagínense que siempre te den... Tu comida y tu comida. Y nunca te enseñan a cocinar. O nunca ni siquiera sabes... Lo que es cocinar. Y... Y pues luego de repente vas a pensar... Como que... ¡Ey! Porque tengo mucha hambre. Pero pues no tengo comida. No sé. ¿Ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios. ¿Ustedes le ponen comida a los pajaritos? O sea, a los silvestres. Los que andan ahí volando aquí. Como en lo libre. Y si no les ponen comida. ¿Es por esa razón? Ok, ahora sí. Ya los dejo por ahorita ahí. Bueno, amigos. Ya llegué acá arriba. Ese es el punto más alto de esta caminata. Ahí se mira para allá. Pero... No está alto. Porque miren. Pero sí se siente la subidita un poquito ahí. Casi me la sospecho que no me van a escuchar. Porque está corriendo muchísimo. Muchísimo viento. Pero ya de aquí... Me bajo. Voy a parar ahí en el primer lugar. En el primer estacionamiento a hacer pipí. Luego ya de ahí decido si me vuelvo a meter y lo doy por la montaña. O si le camino por lo empavimentado. Creo que ya los voy a dejar, ¿eh? Porque a lo mejor ni se va a escuchar este video. Si no se escucha, pues ni para qué se los pongo, ¿verdad? Qué bonito es andar acá afuera. En serio que siento que me chupa la energía negativa y como que me llena de energía positiva. Ok. Los dejo y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.